O igual que ayer, pero nunca igual Ya sabes, ¿no? La bella y la bestia Bueno, igual, pero con más sal Bueno, 7.44 de la mañana Día 2 de descarga De prueba de puesta a punto Y este es el estado con el que me levanto A ver si se ve bien Coño, enfoca Bueno, como veis, más retenciones ha sido normal 8 litros de agua Pasan factura Y subiendo la sal Es normal Que esté así más retenido y eso Se nota Pero vamos Va la cosa bien No os podemos quejar En cuanto a nivel de grasa Porque de masa muscular, que ya sabéis Que ahora mismo, poquito Pero bueno Sí que pensaba que me iba A despertar más veces Vaya que Más veces a mear Pero no, solo me he despertado una vez Con lo cual, bien Me he despertado una vez Lo normal, vaya Me despierto una vez en la noche Que me meo Voy a mear y ya está Así que, puta madre Lo que sí que me he despertado Un montón de veces Me he despertado como 4, 5, 5, 6 veces Y horrible He dormido muy mal Muy mal Muy mal Así que si la cosa sigue así Pues tendré que tirar de De melatonina Porque ya ni el magnesio ¿No? El déficit calórico Pues hace estas cosas Así que nada Voy a proceder a tomar el pesaje Y a ver Unas agujetas en las piernas Brutales A ver Cuánto da esto Bueno Pues hemos perdido 300 gramos Así que nada Vamos a por el cardio En ayunas Y al lío Rompemos ayuno De nuevo unas 12 horas Bueno Por cierto Rocío Sí, tú Sí, tú Amiga Rocío Sweet Hoy no me puedes echar a la bronca Hoy ya ves que Me estoy levantando muy temprano Para hacer el cardio Así que no te preocupes por mí Que ya Eso de los calores Esos que estaba pasando De momento Todavía no Así que Eso Para que no me eches la bronca Eso es En ayunas Cardio Una hora de cardio En ayunas El 60% de pulsaciones 12,5 miligramos De yoginvina 200 miligramos De cafeína Y 400 miligramos De EGCG Extracto de té verde Y nada Ahora Desayuno Comida número 1 Post-entreno Y a la vez Pre-entreno Nos vamos al gimnasio ahora 200 gramos O igual que ayer Pero nunca igual Ya sabéis, ¿no? La bella y la bestia Bueno, igual Pero con más sal Eh Tío, se me va la puta pinza Tortilla francesa 200 gramos de claras de huevo Que vienen a ser unas 6 claras Con dos yemas 40 gramos Aunque hoy pesaban 37 exactamente, ¿vale? 300 gramos de calabacín Eh, con 15 gramos de aceite de oliva virgen extra Y 30 gramos de panguasa de centeno integral Eh, 7 gramos de citrulina malato Y 2 gramos de betalarina justo antes de salir de casa Antes de entrenar Y aparte, pues, multivitamínico Y gramo de omega 3 invisible Adentro, coño Buenas sensaciones en el entrenamiento de hoy Eh, entrenamiento de pool Eh, tirón Tracciones Como lo queramos llamar Eh, no os voy a decir Eh, los ejercicios y eso que he hecho Porque Mantengo el hype Para el vídeo de mañana El próximo vídeo En punto, ¿no? Sí Tres en punto Para el próximo vídeo Para que Bueno, tenga ahí Tenga algo de chicha, ¿no? El próximo vídeo Así también Esa sería la expectativa Y también lo veáis En el próximo vídeo Daré detalles sobre el entrenamiento Que hay que seguir durante la peak week Y os enseñaré, pues La rutina completa Así que os puedo decir Que he entrenado Eh, bueno, pues Lo que viene siendo Un entrenamiento de pool De tirón, ¿no? Eh, espalda Dorsal Eh, deltoides Medio y posterior Hombro Eh, y bíceps ¿Vale? Y nada Eh, postentreno 5 gramos de creatina monohidrato Y 800 miligramos de L-carnitina Y comida 2 Que está por aquí Pues llevo ya casi ¿Cuánto llevo ya? Joder 5 litros y medio de agua Madre mía Qué brutalidad Eh, 200 gramos de pechuga de pollo 300 de berenjena Con 25 gramos de aceite de oliva virgen extra Y a ver si se aprecia bien O lleva esto sal Va a reventar 3 gramos Por ahí De sal marina ¿Vale? Nada Va Va para dentro Luego nos vemos Falla tío Sabía que se me olvidaba Y un gramo de omega 3 Por cierto Con la sal Esto es otra cosa O sea Le das un gustazo al paladar Quieras que no La sal Es la sal Colega Pedido de bullet beep Recibido Voy a proceder a hacer el unboxing Y os enseño Vale He abierto la caja Así Para no perder tiempo Bueno Esto Esto es una muestra Vale Así De De regalo Que es A ver Vale Sabor Manzana Y canela Ahí queda Bueno A ver Aquí Esta Que por fin O sea Ya se me están gastando Las harinas de avena Así que tenía un antojazo increíble Por probar esta De dulce de leche Tiene que estar brutal A ver a que huele Voy a meter aquí la nariz Bueno Así en principio No huele mucho A dulce de leche Pero bueno Ya la probaremos Y ya os contaré A ver que tal Esto por un lado Luego Seguimos A ver Por aquí Aceite Que no sé por qué Viene a ser el revés Pero bueno Aceite de coco Magnesio Otra muestra gratuita Que no sé Yo no le he pedido De sabor Fresa y plátano Y por aquí Lo que os comentaba Esta mañana ¿Vale? Melatonina Porque ya Preveía que el sueño Iba a joderse Así que nada Con esto tenemos Para dormir nunca La he tomado A ver que tal Ya os contaré mañana Y ya está No le da más Esto y tomar por culo Comida número 3 Merienda La misma La misma Mierda Enseipida Enseipida De ayer Tortilla de atún Al micro 200 gramos De claros de huevo Con 85 gramos De atún claro Natural 130 gramos De espárragos Verdes Y 30 gramos De nueces Si El plato gigante Para esta mierda Es un postura Necesario Vale Y el momento Más deseado Por todos ¿No? Voy a tratar De explicar así Sucintamente Es decir Brevemente En que consiste La peak week La peak week O semana de puesta a punto Como se la conoce Es una semana En la que se juega Con la homeostasis De forma en que Se intenta burlar A esta homeostasis La homeostasis Es la capacidad hormonal Que tiene el cuerpo Para volver a su estado normal En cuanto sufre modificaciones Es decir Por ejemplo Imaginaos Que en una dieta hipocalórica Bajamos mucho Las calorías Para perder la grasa Y llega un momento En el que Se estanca la pérdida de peso ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque entran en juego Hormonas como la leptina Y demás Que hacen que El cuerpo vuelva A su estado inicial Y esa pérdida de peso Pues se Se frene ¿No? Se produce una homeostasis Es decir Hormonas al poder Hay un artículo Muy interesante De Sergio Espinar Que lo podéis ver Y si le echáis un vistazo Entendréis esto mejor Entonces Lo que intentamos hacer Es burlar A esta homeostasis ¿Vale? Jugando con una cantidad Con un Un programa nutricional Adecuado a ello Una ingesta de líquidos Y de sodio En este caso también De ciertos minerales Como el potasio también Y un programa de entrenamiento Adecuado Para que En un espacio de tiempo Determinado Y de una forma determinada Para que esta homeostasis No se produzca Y se consiga Efecto deseado De Por así decirlo Repleción Del glucógeno muscular Es decir Que los depósitos De glucógeno Se llenen Y el músculo Se vea Más bombeado Más cargado Más lleno Más grande ¿Vale? Y además Un drenado subcutáneo De líquidos Es decir Que el líquido Entre El agua almacenada Entre la piel Y el músculo Se drene Se produzca Una diuresis Es decir Que se excrete Y se vaya a tomar Por el culo ¿Vale? Así para que nos Entretamos en Creo que lo he dicho Así En un idioma así Que podemos entender Todos Entonces Para ello Primero se hace Una fase De descarga Y luego Posteriormente Una fase de carga En descarga De glucógeno Y en carga De glucógeno Primero se hace En tres días De fase de descarga En la que Con un entrenamiento De depresión De glucógeno Que ya os contaré En el siguiente vídeo Cómo hay que enfocarlo Junto a una dieta En la que Los hidratos Apenas Pasan A conformar Un 10% Del total calórico ¿Vale? Estando en un déficit De 500 calorías Más o menos Aproximadamente Se va A A A ir Este glucógeno ¿Vale? De nuestros músculos Se va a agotar Del glucógeno muscular Y hepático Y se va Luego se busca Producir una supercompensación Porque se transmuta Una enzima Que se llama Glucógeno sintasa Que es una enzima Que se carga De Se carga No Se encarga De fijar el glucógeno Al músculo Entonces Cuando Se hace Este tipo de estrategias ¿Vale? La que se hace Una depresión De glucógeno Esta enzima Se vuelve Mucho más sensible Entonces Las capacidades De glucógeno Que tiene nuestro músculo Se potencian ¿Vale? Y al hacerse más sensible Pues este efecto Se va a potenciar Y podemos Cargar el músculo De forma Más óptima De forma que Te vas a ver Mucho más grande En este sentido Al rellenar Tus Al tener Tus reservas De glucógeno Muy por encima De lo habitual Vas a conseguir Un aspecto Más grande En cuanto a que El músculo Va a almacenar Ese glucógeno Y se va a repletar De nuevo Es decir Va a crecer En tamaño Para que así Nos entendamos ¿Vale? Luego Sobre el tema Del agua y demás A la hora De subir el agua En los primeros días Porque se sube Bastante el agua Lo que se consigue Es que Al captar el cuerpo Que hay Una sobrehidratación Lo que hace Es retener Ese agua En posible Apareciente Deshidratación Cualquier día Pues va a empezar A retener Esos líquidos ¿Qué pasa Cuando está Ese ritmo Y de repente Cortamos el agua Y empezamos A cortar También Empezamos a cortar La sal Y empezamos A cortar el agua Pues que El agua El cuerpo Va a ir tirando De ese agua Que tiene retenida Para ir excretando Y así De esa forma Vamos a deshacernos De ese agua Sobre todo Subcutanía Que nos dará Un aspecto Todavía Más definido Entonces Voy a hablaros De la fase De descarga Y ya Los días De carga Pues ya Os comentaré Esos días Cómo irá La cosa A ver En cuanto a dieta Tenemos Una dieta lineal En mi caso Vale Esto es en mi caso Pero sí que hay pautas Como por ejemplo La de seguir un déficit Y proteínas Entre un 2,5 Incluso 3 gramos En algunos casos De proteína por kilo De peso corporal Está bien Luego Los carbohidratos Podría ser Que supusieran Podría ser una buena opción Que supusieran Un 10% Del total calórico Aunque también Podría ser El glucógeno basal De cada persona Que eso se hace Mediante unos cálculos Que ya os enseñaré En un posterior vídeo También Para tener algo más Que enseñar Y el resto Pues a partir De las grasas Luego En el caso del agua ¿Cuánta agua hay que tomar? Pues hay que tomar Una buena guía Puede ser por ejemplo Un litro de agua Por cada 10 kilos De peso corporal En mi caso Serían unos 70 kilos Pero como ya venía Consumiendo unos 5 litros De agua diarios al día Pues he subido un poco más A unos 8 litros Porque si no La diferencia Apenas se iba a notar Y luego En cuanto a la sal Yo prefiero calcularla Por el sodio Lo ideal es Que cada día Se vaya aumentando Un poco más el sodio ¿Vale? Desde el primer día Respecto a la cantidad De sodio Que vienes consumiendo Normalmente Y luego Subiendo cada día Un poco más Hasta que el último día Te sepan las comidas A mar Al agua de mi playa Zalduca de Barra Me da cojones Entonces Yo venía consumiendo Unos 2 gramos diarios De sodio al día Entonces el día 1 Pues eso He subido a 3 gramos de sodio Eh, enfoca coño Y bueno Eso que ves ahí 4 gramos el día 2 Hoy Y 6 gramos el día 3 Mañana Luego en cuanto a suplementación Que he conseguido el interesante Bueno, omega 3 Porque hay que consumir El antiinflamatorio Antioxidante Reduce los niveles De colesterol Malo En fin Un seguro de vida El omega 3 Siempre Multivitamínico Porque en estos días De un déficit tan bestia Pues suele haber muchas Carencias en cuanto a vitaminas Y minerales Creatina Simplemente La sigo tomando Para que veáis Que la creatina No es algo que Retenga Bueno, retiene líquidos Pero hay que aclarar Que lo retienes A nivel Intracelular No entre la piel Y el músculo De hecho Ya ves, ¿no? O sea, como voy definiendo Y demás De todas formas La cortaré Para la peak week oficial Simplemente Que como me quedan 2 semanas Todavía con entrenamiento De fuerza y eso Pues quiero mantener la fuerza Y demás Me viene muy bien Para la recuperación En estos días Que voy a tener Descanso de entrenamiento Así que la sigo manteniendo Simplemente tendré que tener en cuenta Que va a conllevar Una pérdida de un kilo Aproximadamente La semana en que corte Y ya está Luego beta-alguina Y citrullina Marato Ya voy a aprender un vídeo De ellas Para el rendimiento Durante los entrenamientos Yojimbina Cafeína y GCG Para quemar grasa Precardio Y luego BCAs Y glutamina Para la recuperación Y preservar La masa muscular Los incluyo Directamente De la comida ¿Vale? Según hay que tener El plan nutricional Pero hay que incluirlos O sea Los BCAs son aminoácidos De la proteína ¿Vale? Del pollo Por ejemplo Los meto Y de las claras Antes de entrenar Y la glutamina Del pollo también ¿Sabes? O sea que No hay que suplementar Si no es necesario Yo si la suplemento Ahora precama Porque como precama No como nada Pues me meto los 5 gramos Directamente en polvo Luego es importante Que consumamos potasio Mínimo Eso Estos días Unos 300 miligramos mínimo Por comida principal ¿Por qué el potasio? Pues el potasio Sirve para mantener Para fijar El glucógeno muscular Al músculo El glucógeno al músculo Y junto con el sodio La bomba sodio potasio Que se le llama Y el magnesio Para mantener la tensión De las fibras musculares Estos días hay muchas carencias Ya los puedes cubrir Por ejemplo Con multivitamínico Si no los tienes Pues hay que asegurarte Yo el potasio por ejemplo Solo con la comida Con la alimentación Lo suelo cubrir Y con el magnesio igualmente Además Lo suelo meter también Pre cama Para ayudar a dormir Como siempre venía diciendo Así que lo tengo bien cubierto Pero es importante mantenerlos Evitan calambres Evitan rampas Ese tipo de cosas Hay que tenerlas muy en cuenta Durante este protocolo tan avanzado Y luego el calcio Que sirve para fijar el magnesio Es súper importante para eso En mi caso Lo introduzco del multivitamínico En las cantidades que necesito Y luego habéis visto Que he empezado a meter El carnitina Solo estos días se descarga Simplemente porque Hay muchos ácidos grasos Circulando en sangre Y pueden ayudar A contribuir A reducir La acidez que provocan Y el exceso de toxinas Pero no por el exceso De quemar grasa De hecho A no ser que seas una persona obesa La el carnitina Es un compuesto formado Por dos aminoácidos Que son la lisina Y la metionina Y a no ser que seas una persona obesa No vas a tener carencias De el carnitina en el cuerpo Así que es un mito No lo compráis El carnitina No hace falta para quemar grasa Y ya está Bueno Y el entrenamiento Ya os lo enseñaré en el próximo día Aquí lo que tenéis Es la fase de carga Que ya lo enseñaré en el próximo día Nada Un vídeo súper largo Voy a meterle cortes Y eso Porque si no La voy a liar Así que nada Voy a ello Y ahora me haré la cena En un ratito A todos los días Por cierto Se me olvidaba El agua en estos días Agua mineral ¿Vale? Porque todo lo más natural posible El agua entre ellos también Y no hace falta Que sea de mineralización débil Porque de hecho No estamos cortando el sodio Así que no hace falta ¿Vale? Bueno Pues este planteamiento O sea En cuanto a dieta Junto con el entrenamiento adecuado Van a permitir Que nuestros depósitos de glucógeno Se vacíen Y se depleten por completo Generando luego Una buena supercompensación Si todo se hace de forma correcta Que ya os comentaré El tipo de entrenamiento Que hay que hacer En el siguiente vídeo No os lo perdáis En lo que se hace la cena Antes de que así No me quedo tranquilo Quiero hacer especial hincapié En lo que ya dije En el vídeo anterior Y en lo que voy a Volver a recargar Es que normalmente Siempre suelo hacer Los vídeos así Con una vid cómica Y demás Pero me toca ponerme En serio ¿Vale? En cuanto a que Este tipo de protocolos Son protocolos muy avanzados Y hago especial hincapié En que como habéis visto Tiene muchísimos detalles Que tener en cuenta Por eso de hecho Sigo en estos días También el mismo tipo de dieta Porque sé que tienen Las necesidades Que tengo que cumplir Entonces Para no comerme mucho la cabeza Como además estos días Tengo lío Pues hago la misma dieta En todos los días Y sé que cumplo Con lo que tengo ahí cumplir Con todos los requerimientos Para no cagarla Entonces Siempre Si vais a hacer un protocolo De este tipo No toméis estos vídeos Como una guía Porque cada caso Es personalizado 100% Y deben estar supervisados Profesionalmente Esto no es un juego ¿Vale? Tengo que ponerme serio Y además Como habéis visto He ido corriendo Normalmente siempre Intento ponerme Así Cómico y demás Y eso Durante los vídeos Para darle ese tono Que creo que os gusta Que le va bien al canal Y demás Pero realmente Esto no es ningún juego Y Hacer esto así A la locura Y al voleo Y por prueba y error Y así Por cuenta propia Puede traer Consecuencias nefastas En algunos casos Hemos hablado De culturistas Que han Que casi O incluso Creo que han perdido La vida En el escenario Así que Cuidado con esto ¿Vale? Simplemente eso Os he dado unas pautas Eso Para que sepáis En que consiste De hecho Lo he hecho Todo muy resumidamente A grosso modo Corriendo como un gamo Para que este vídeo No se alargue la vida Que ya se ha alargado Y he tenido que meter cortes Y eso ahí Al final Y mira que no quería editar Para no perder tiempo Pero al final He tenido que cortar ahí Porque al final Se ha alargado la vida Y demás Entonces Hay detalles que se me pueden pasar Por alto En algún momento Puedo meter algún piscinazo Porque voy hablando así De cabeza Corriendo Con la función cognitiva Como la tengo estos días Entonces Eso Simplemente eso ¿Vale? Que no lo toméis como una biblia Y como una guía Simplemente Como una muestra ¿Vale? De lo que ya he dicho Una muestra De la preparación De una persona En concreto Pero que no lo toméis como guía ¿Vale? En serio Lo digo Así que Bueno Está bien eso Para que conozcáis Así las pautas Y demás Y eso Pero que no se os ocurra experimentar Si no es bajo supervisión profesional Y os enseño el cena ahora Ya me he quedado más tranquilo Última comida del día Comida número 4 Cena Lo mismo de siempre 300 O sea Lo mismo de ayer 300 gramos de espinacas 200 gramos 230 de ternera 65 70 hoy Guacamole O sea Aguacate A modo guacamole Triturado Y en total Entre la ternera Aquí no se aprecia Porque ya la he absorbido Aunque esta sí que está Un poco más seca Este pedazo Se ve la sal En total 5 gramos de sal marina Para el aguacate O sea Eso ya va sabiendo a A playa Aparte Multivitamínico No sé si está enfocado Creo que sí Multivitamínico Gramos de A3 Invisible Y ya sabéis Y nada Me despido Que yo creo que el vídeo Al final se ha agregado A la puta vida Como siempre Espero que Os haya gustado Que estéis pendiente Al próximo Que comentaré Las claves Sobre cómo realizar Un entrenamiento Eficiente para estos días Buscando la depresión De glucógeno Total Y nada Que me lío Antes de acostarme Luego me tomaré 5 gramos de glutamina Con los 700 miligramos De magnesio Que voy tomando Y aparte Probaré la melatonina Me tomaré un miligramo Y a ver qué tal Ya os contaré En el vídeo de mañana Y nada Si te ha gustado Dale a like Comenta Suscríbete Y todo lo que quieras La verdad Me duele la cabeza Porque sí Porque llevo todos los días Ahí trabajando Delante del ordenador Y estudiando Entonces Me duele la cabeza Pero creo que me soy bien Por eso Pero me siento Especialmente motivado Y no me está costando Tanto A ver cuesta Pero coño Que me veo bien En serio No estoy sufriendo De verdad O sea Paso hambre Y demás Eso Pero que lo llevo bien Sorprendentemente Pensaba que iba a ir Super jodido Así que oye Eso es lo que me llevo Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Como siempre A tope hostias